Hola saludos gente, me presento, soy, Sandy, uno de los nuevos personajes que ha tenido sus apariciones, creados por un loco que vive ocupado y promete cosas que al final no cumple, creando historias de origen brutales, bueno, el dibujante como se hace llamar XD. Solo quisiera desearles una feliz navidad, y prospero año nuevo, anunciando que se viene grandes cosas, lamento en serio el retraso de las animaciones, pero, ya habrá tiempo para disfrutar más contenido maravilloso, así lo prometemos todos los personajes de este canal y bueno eso es todo jejeje, feliz navidad a todos y un fuerte abrazo, los abrazaría a todos pero después, se quejarían de tener arena en los calzones.